Montaña Ay, 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 ay Montaña que guarda secretos Eterno tras las nubes Y no te dejas ver Ay, 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 ay Montaña que a tantos encantaste Y algunos han logrado Poderte vencer Un homenaje A los que fueron con coraje Y no pudieron regresar Montaña que linda te ves Vestida de blanco invernal Ay, si tan solo pudiera volar una vez A tu cima quisiera llegar El día que tenga que partir Si tengo la oportunidad Un condor quisiera poder reencarnar Pa' poderme en tu cima posar Ay, 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 ay Montaña que guarda secretos Eterno tras las nubes Y no te dejas ver Ay, 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 ay Montaña que a tantos encantaste Y algunos han logrado Poderte vencer Un homenaje A los que fueron con coraje Y no pudieron regresar Y no pudieron regresar Música Música Ay, 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 ay Montaña que guarda secretos Eterno tras las nubes Y no te dejas ver Ay, 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 ay Montaña que a tantos encantaste Y algunos han logrado poderte vencer Un homenaje A los que fueron con coraje Y no pudieron regresar A los que fueron con coraje Sonido de la Dima